información de la localidad, lo que sucedió la noche y madrugada de este domingo. Vamos contigo, Israel Vita, muy buenos días. Ana Gaby, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues una noche muy movida y vamos a empezar con un accidente lamentable, lo que ocurrió la madrugada de este domingo, y es que la fiesta de unos jóvenes terminó en tragedia luego de chocar en la avenida Morón Esprieto, en Santa Catarina, en la carretera a la Huasteca, en dirección a Monterrey, donde uno de ellos lamentablemente perdió la vida, los otros dos resultaron con lesiones de consideración, ahí estamos viendo las imágenes tan impresionantes, el exceso de velocidad en combinación con el alcohol, pues ya sabemos que no es buena y esto es lo que provoca, el joven perdió el control e impactó un poste de concreto que terminó rompiendo y el impacto fue del lado del copiloto, quien falleció prácticamente al instante, y los cuerpos de auxilio, tanto como la Cruz Roja, como Protección Civil, intentaron ayudar a los demás jóvenes, quienes solamente fue uno identificado, como Gustavo Flores Mercado, de 19 años, quien era el pasajero de la parte de atrás, el conductor no fue identificado por el momento y fue trasladado a un hospital de la zona. Más información de historias de la madrugada, vamos a ver lo que ocurrió en el municipio de San Nicolás, y es que un elemento de policía municipal fue lesionado por arma blanca en la cabeza, esto al intentar detener un asalto en la avenida Miguel Alemán, en su cruce con la avenida Acapulco, esto fue alrededor de las 10 de la noche del sábado, en donde los agentes realizaban un rondín de rutina, ellos se percatan del asalto a dos jóvenes de alrededor de 25 o 30 años de edad, quienes iban saliendo de un bar de la localidad, intentan agarrar a los maleantes, y en el forcejeo uno de ellos saca el arma blanca y logra disparar, dándole en la 100 al policía, afortunadamente solamente fue un rozón, y al momento de que su compañero se percata de este incidente, atiende a su compañero y los sospechosos se dan a la fuga, el elemento de seguridad fue trasladado al hospital, y horas más tarde fue dado de alta sin ningún daño de consideración a Nagaby. Muy bien, hay más historias. Así es, en más historias, dos jóvenes resultaron arrollados por un automóvil en el centro de la ciudad de Monterrey, esto a la altura de la avenida Pino Suárez, en su cruce con Aramberri, al parecer un conductor de un Jetta Blanco, impactó a dos jóvenes alrededor de las 4 de la mañana en esta calle, y solamente fue identificado uno de ellos como Fausto Hernández, de 23 años, mientras que su compañero no fue identificado, ambos fueron trasladados al hospital de zona para su mayor valoración, y los dos se encontraban estables en el momento del incidente. Y en más historias de la madrugada, es un cierre de las vialidades del área metropolitana, debido a la carrera Iron Man 2015 Monterrey, los cierres empezaron a dar alrededor de las 12 horas en los primeros minutos de este domingo, y van a permanecer cerrados hasta las 15 horas, alrededor de las 3 de la tarde, aproximadamente las principales calles que fueron cerradas fueron Constitución y Avenida Morón Esprieto en sus carriles express, además de algunas calles del centro de Monterrey, le tendremos más información en unos momentos más con nuestros compañeros de las noticias en Nagaby. Por supuesto, Israel, ya tendremos oportunidad de detallarle cuáles son estas calles y avenidas que están totalmente cerradas, debido a esta carrera de Iron Man que se está llevando a cabo. Muchas gracias, Israel Vita, a descansar. Muchas gracias, excelente domingo.